Esto se terminó. No sería en suspenso. Señor Pícoro, ¿qué opinan? Sí, su plan marchó a la perfección. El ki de Majin Buu ha desaparecido por completo. ¡Qué bien! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Lo lograste! ¡Acabaste con Majin Buu! ¡Lo lograste! ¡Escúchenme, ciudadanos! ¡Aquí les habla el campeón mundial de las artes marciales, el gran Mr. Satán! ¡Les daré una buena noticia! ¡Gracias a su ayuda, el terrible Majin Buu acaba de morir! ¡Ya pueden estar tranquilos! ¡Por fin nos hemos liberado de esa amenaza! ¡S notation! ¡Papá, ¿cómo puedes decir eso? ¡Qué alegría, lo lograron! Goku y Vegeta son los más fuertes del universo Por eso te amo Vegeta